Para nosotros significa el nacimiento de David una bendición. Un regalo de Dios, porque para nosotros llegó un santo a la casa. Llegó un ángel que le dio un giro de 180 grados a la vida de todos nosotros. Es indudable que el momento es difícil y que asumirlo es difícil. Nos costó, como a cualquier hogar donde llega un niño especial, pero con el tiempo y con él mismo hemos aprendido que lo mejor que nos pudo pasar en la vida fue eso, el nacimiento de David Alfonso. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a conocer el programa de educación especial del Instituto Pedagógico Nacional, un espacio de formación integral para la población en situación de discapacidad, donde la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica propicia la participación de docentes y docentes en formación para la realización de proyectos de innovación e investigación. Bienvenidos. ¿Por qué educación especial en el Instituto Pedagógico Nacional? Es importante recordar la historia de hace muchísimo tiempo, ya estamos hablando hace aproximadamente más de 30 años. El programa inicia en 1968 cuando un grupo de padres se acerca a la rectoría de la Universidad Pedagógica para solicitar apoyo para unos niños con necesidades educativas especiales permanentes. Ha transcurrido un gran camino, donde se ha construido un proyecto educativo especial para ellos, un currículo especial y unos docentes comprometidos que ayudan a forjar seres humanos que son competitivos socialmente. Tenemos niños, el 50% de nuestra población es con síndrome de Down, tenemos síndrome de Upper, Pfeiffer, Pfeiffer Crusoe, macrocefalia, rasgos autistas, retardo en el desarrollo, son las personas que nosotros atendemos. Entonces hemos creado un plan de estudio acorde a las necesidades educativas especiales de cada uno de los niños. Este plan de estudio consta de cuatro áreas fundamentales que son el área académica, el área de recreación, educación física, recreación y deporte, expresión artística y musical y el área de habilidades para el trabajo. El Instituto Pedagógico ha sido de gran importancia para la formación de David. ¿Por qué razón? Porque el instituto es un colegio regular donde se desarrollan actividades netamente escolares y David está totalmente integrado en ellas. Nuestra sección está dividida en cuatro niveles. El nivel preescolar, con su plan de estudios adecuado para el preescolar. El segundo nivel o nivel académico, que es donde los niños hacen su fortalecimiento de la aproximación a los aprendizajes formales. El tercer nivel o pretaller y el cuarto nivel que es el taller laboral especializado. No solo David, sino todos los niños especiales del colegio han logrado una formación y un comportamiento de los niños de un colegio en los que se cumple una escolaridad. Una de nuestras grandes fortalezas es que este programa funciona dentro del colegio. Trabajamos con niños especiales en la sección, pero hay una integración de tipo social con los demás niños del colegio. Gracias a la integración que hay en el colegio con los niños normales y los niños de educación especial. Y son integrados porque hasta a mí me da pues agrado de que hace unos años pues el niño especial entraba con su maleta y los niños de primero o segundo de primaria, yo cañón, yo cañón. Entonces ellos, él se integra con los niños, los saludaban y jugaban con ellos. Existe un respeto tanto de los niños de primaria, de bachillerato, de preescolar, hacia los niños de educación especial, como de los niños de educación especial para toda la comunidad educativa. La relación es como muy respetuosa, pues sabemos que digamos no tienen las mismas capacidades que nosotros. Pero pues sin embargo hay momentos en los que, en los parques y en los lugares donde ellos más que todo suelen estar, pues nosotros jugamos con ellos o algunas personas que se acercan para distraerse y estar con ellos. Pues a mí me ha enseñado cómo aceptar las diferencias de las demás personas sin tener que estar criticando. Lo que me puede aportar es como el respeto hacia, digamos, otras personas, sin importar la discapacidad, sin importar su grado intelectual o sin importar su forma física que tengan. Siguiendo la trayectoria del programa se han establecido cuatro áreas fundamentales para el mejor desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las necesidades educativas especiales que demanda la población que acude a las aulas del Instituto Pedagógico Nacional. Mi que me gusta, las danzas. ¿Las danzas? Sí. En los primeros niveles ella entró a adaptación, que era adaptarse a los compañeros, a la vida, a las personas. Ese fue su primer ciclo. En este nivel se tiene como objetivo principal hacer una adaptación a toda la vida escolar y una adaptación a la vida social que le va a permitir responder a todas las necesidades del ambiente. Entonces aquí se hace todo un aprestamiento a nivel académico. Sí, señor. Corre. Un aprestamiento a todo nivel, tanto personal como académico, que le va a permitir a los niños desenvolverse y ser cada día más independientes y autónomos para poder responder en esta sociedad. Sofi, Sofi, ¿cuál es esta? ¿Cuál es? Ah, ah. Y. Y, vamos, ¿cuál es esta, Nicolás? ¿Cuál es esta, Juan? Bueno, al niño le damos la posibilidad de que se tome su tiempo para poder aprender. Aquí comenzamos una actividad de preescritura, donde al niño le va a preparar para poder adquirir un código leto escrito de acuerdo a su capacidad intelectual. Se supone que está preparando a nivel de motrizmente, para futuro también poder desempeñar un trabajo en tercer y cuarto nivel. Se hace todo el aprestamiento. Mis amigos, en el feliz, en el colegio, me gusta. Edades cronológicas, el niño ingresa desde los seis años, de seis a ocho años, edad cronológica aproximadamente, y dura en ese nivel tres o cuatro años, de acuerdo a su desempeño personal. Cuando pasa este proceso de aprestamiento, ya pasa al segundo nivel, adquirir un aprendizaje formal. Después pasó al segundo nivel, que fue cuando ya la niña empezaron a hacer la letroescritura, que ya empezaron a hacer muchas manualidades diferentes. Hacían granja, que ya trataban con animales, con plantas, con cantidades de cosas que ya ellos trabajaban en ese nivel. También empezaron a hacer matemáticas, a aprender los números, a aprender... Combinaban muchas cosas entre arte, de joyerías, de cosas así. Ahí estuvo otros cuatro años. Cada uno de ellos es un proceso diferente. Por ejemplo, ahorita en matemáticas hay unos que ya hacen suma, resta, multiplicación, como hay otros que están hasta ahora en el reconocimiento del número. Gómez, dime, ¿qué número es este? Cinco. Cinco. Cinco, muy bien. ¿Esto qué es? Vamos a hacer qué, suma o resta. Suma. Suma, muy bien. ¿Qué número es? Dos. Dos. Y el objetivo de nuestro nivel son mejorar los procesos de pensamiento, hacer un acercamiento a las actividades académicas y hacer una exploración al medio vocacional. Nosotros acá, en este nivel, se refuerzan todas las pautas de comportamiento. Se hace un refuerzo en las pautas de alimentación, en autocuidado, autocontrol y disciplina. Nosotros acá lo que hacemos es el refuerzo de todos esos procesos, ya en la parte académica. Suma, resta, escritura y lectura. Para poder acceder al otro nivel, ya pasó tanto por edad como por habilidades. Y ahorita pasó al tercer nivel, que ya la complementación ya casi de todo lo que ella ha aprendido, de adaptación, de experiencias, de cosas, de como aprender, ayudar a la gente, porque ella ya cumplió 16 años. Entonces, ella ya se ve como superada, como que ya ha pasado un jurgo de niveles y quiere ayudar a los otros niños que vienen atrás de ella. Los niños inician ya su proceso laboral, donde se desarrollan las habilidades motrices que le permiten ya desempeñarse en un trabajo específico. En este nivel se hace énfasis en la parte de hogar, donde ellos inician ya las tareas propias de hogar. Él aplica sus enseñanzas en la casa, por decir, él está aprendiendo a panadería, él viene un domingo o cualquier día, quiero hacer una receta, quiero ayudar a cocinar, él lo hace. Tienen que estar en condiciones de higiene perfectas, se colocan su uniforme, después van y se lavan las manos y ya vienen a alistar todos los que son los implementos para la actividad y los ingredientes, para después ya desarrollar el proceso. Con el aseo de la casa, él ayuda, colabora en el aseo, como arreglar su habitación, o él deja muy organizada todos sus implementos. Las personas en situación de discapacidad requieren desarrollar habilidades para el trabajo y fortalecer destrezas motrices para de esta manera lograr un desempeño laboral básico que les permita integrarse a la sociedad. La sección de educación especial del Instituto Pedagógico Nacional es un espacio que fomenta la inclusión social, forjando ambientes de participación para todos. El cuarto nivel, yo creo que les buscan muchas más manualidades para que ellos aprendan a defenderse en un campo de actividades económico. Estudié nueve años y medio. Yo pasé por todos los talleres. Aquí aprendí todo lo que los enseñaron, fue la marquetería, la panadería, el taller de escobas. Es el nivel de taller especializado. Entonces aquí, siguiendo el proceso del pretaller que los estudiantes han venido haciendo con panadería y productos caseros, ya pasan a cuarto nivel a un taller especializado. ¿Cuál es el objetivo de este nivel? El objetivo de este nivel es integrar a los estudiantes a la sociedad mientras el desarrollo de habilidades y destrezas laborales. Entonces, ¿qué se pretende? Que los estudiantes, una vez de salir del nivel y egresados del colegio, puedan trabajar. ¿Trabajar en qué? En una marquetería. Entonces, hacen todo el proceso de marquetería, que es escoger la moldura, lijar la moldura, pegar los marcos y pintarlos. Y también se preparan para trabajar en una papelería. Entonces, ellos se les enseña a fotocopiar, a laminar, anillar y ya. Ese es el objetivo de este nivel. Entonces, todo el proceso, todas las pautas de responsabilidad, de presentación personal, de atención al cliente, porque aquí estos productos, lo que ustedes están viendo, que ellos están haciendo, son trabajos que hay que entregar para los profesores del mismo colegio. Aquí los estudiantes nos traen los carnés para anillar, para laminarlos, nos traen trabajos para anillar y también, pues, trabajos de marquetería. Todo lo que se hace aquí es para entregar. Vas haciéndole así. Metes acá. Pues el lema del taller es, nuestras manos también producen. El logro mayor que tenemos con nuestros niños de educación especial es encontrar unos niños que cuando salen, salen, son niños totalmente competentes. Ellos mismos pueden desempeñarse completamente para bañarse, comer, dormir, asistirse, vestirse. Es decir, que no son niños que dependen de un profesor o de un auxiliar para poder desempeñarse socialmente. Igual, son niños que cada ocho días están en natación, por lo tanto, son niños que realmente aprenden a nadar y tener ese desempeño en el caso de una piscina o en el mar. Aquí participamos en olimpiadas, participamos en natación, en todos los deportes, en salidas, en todo lo que hacíamos acá en el colegio. Cuando vamos a la piscina, ¿qué hacíamos? Piscina, a nadar. Uy, rico, a nadar. Aquí está en lo que más le encanta a David, que es la natación. Es un pececito en el agua. El trabajo básico de ellos es reforzar patrones motrices. En ellos no se tiene en cuenta ni se va a trabajar la parte de fundamento técnico o estilo definido como tal. Ellos básicamente, es el agua, me ayuda a mí a mejorar unos patrones de motricidad. Ellos lo que tienen que hacer es simplemente estar en el agua, hacer movimientos, tener trabajo de propia sección, que aunque no vea, por ejemplo, sus piernas, sabe cómo se están moviendo. Si están moviendo hacia arriba, hacia abajo, si están moviendo la derecha, si están moviendo la izquierda. Como ustedes pueden ver, el grupo está entre grandes, pequeños. Los grandes ya tienen alguna habilidad porque llevan mucho tiempo trabajando. Los pequeños no. Este trabajo de patrones motrices es clave para ellos después de tener trabajo en el aula del tipo académico. Desafortunadamente, estos chicos con discapacidad cognitiva, estos patrones motrices, toca estar repitiéndolos constantemente porque su memoria motriz no tiene la suficiente capacidad de recordar. Si deja de trabajar un tiempo, se le vuelve a olvidar. Por eso el proceso es un poco lento. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, chicos que están muy seguros, se desplazan, tienen algunos patrones técnicos ya casi definidos, aunque no tienen en conjunto lo que es el estilo. Para la sección de educación especial es importante la música. La importancia radica en esa colaboración a su desarrollo integral. También el desarrollo de habilidades musicales, que ellos realmente de pronto no han explorado mucho en su casa. Se explora la parte vocal, la música les ha colaborado bastante para su desarrollo vocal. La parte motora también, porque los instrumentos, la ubicación de entre unas marimbas, eso hace que ellos corporalmente y motrizmente y de disociación puedan avanzar. En tercer nivel, ellos aprenden flauta, como una cosa nueva que estamos haciendo desde el año pasado. Somos un equipo de docentes, en donde, además de la clase aula, tenemos la preorquesta con ellos, ellos son los de la preorquesta, y tercer y cuarto nivel tienen la orquesta. En este momento la orquesta está conformada por el tercero y el cuarto nivel, que son los estudiantes más grandes, porque ya llevan un proceso musical desarrollado en ritmo, en canto, en todo lo que se les trabaja en la clase aula. Ya, pues, la metodología que utilizamos nosotros acá, sobre todo, es dependiendo de las capacidades de cada estudiante, desde sus habilidades, desde sus potenciales y desde lo que pueda lograr. Pues, siento que esto de la música me apasiona mucho, que, gracias a la profesora que tengo, que me ha enseñado mucho aquí, entonces, ahí voy a poderlo crear todas las metas. Siento que cada vez este grupo está creciendo más. Se inició a trabajar, como digo, hace aproximadamente unos ocho años, y se empezó, pues, con chicos que ya se han retirado, que ya se han graduado. Se inició un semillero, pues, muy pequeño. La idea, pues, generalmente era, sobre todo, y eso lo tenemos muy claro, uno de los objetivos es que sean felices, desde sus fortalezas, desde sus habilidades, teniendo en cuenta las capacidades individuales de cada uno de los integrantes. Que los chicos se sientan contentos y a gusto haciendo música. Ese es nuestro objetivo principal. Yo me siento muy feliz, Sí, entonces has estado muy contenta. Sí. ¿Y cómo has visto la orquesta desde que empezó hasta ahora? ¿Qué cosas ves diferentes? Cambiar. Como cambiar, como cambiar de personas. Que hemos cambiado de personas. ¿Pero eso te parece bueno? Sí, qué bueno. ¿Por qué? Porque ellos también aprendan con cada, por ejemplo, baripa. La familia de nuestros niños de educación especial, vienen creciendo juntas, vienen creciendo juntas, vienen entendiendo cómo pueden apoyar a los niños de la mejor manera. Y el colegio hace un apoyo a través de los docentes en lo que llamamos talleres de padres. El colegio sí nos apoya indudablemente, sí, claro. Hay espacios para que todos podamos compartir. Y si uno necesita un apoyo ya más personalizado, digamos, a nivel de las coordinaciones, uno la puede pedir y lo apoyan indudablemente. El trabajo de nosotros con las escuelas de padres de familia es dar la posibilidad a los papás de que hablen, estudien y comenten las dificultades, los progresos y los éxitos que han tenido con sus hijos con necesidades educativas especiales permanentes. En Colombia faltan instituciones que se preocupen por esta situación. Falta infraestructura en todos los niveles de educación especial. Por eso yo decía, el pedagógico es el piloto de esta educación y lo ha hecho perfecto. Porque es que estos niños se mueven como peces en el agua en el colegio. Lo que queremos rescatar en esta institución es que se les brinda la posibilidad de poder integrarse y poder responder a las necesidades de la sociedad teniendo un espacio donde se puede desenvolver como una persona. Comprendiendo que es una persona que aprenden en momentos diferentes y mucho más pequeños. Mucho amor. El amor que les dan acá es infinito. La paciencia, la ternura que le da el equipo que tiene el Instituto Pedagógico que yo creo que no lo lograría en ninguna parte. Para nosotros es un éxito muy grande porque vemos como día a día nuestros niños van progresando, van adquiriendo las diferentes fortalezas, tanto académicas como laborales. Y lo más importante, son niños felices y aceptados por la sociedad. A mí me gustó todo. Todo lo que les enseñaron acá a las profesoras, el cariño que tuvieron con uno. A mí me dejó muchos recuerdos y a todos los compañeros que salimos también, los dejaron muchos recuerdos. Nos dio muy duro dejar el colegio y los dio con ganas de seguir acá, pero ya terminamos nuestro tiempo y los fuimos de acá. Las satisfacciones que me han dado, los logros que ha hecho el Instituto Pedagógico para mi hija han sido muy grandes. Uno es que la niña aprendió a ser independiente, que ella no fue criada como unos niños enfermos, como unos niños que toca tenerles lástima o unos niños que toca arrinconar como hacían antiguamente, sino que aprenden a defenderse en la vida. Encontramos que estos niños también son alegres, son felices. Son niños que encontramos que bailan, cantan y realmente nos enseñan a todos aquellos que, entre comillas, los llamamos normales, que la discapacidad está no solamente en la forma en que nosotros los vemos, sino que ellos son seres que enseñan y son seres que irradian todo ese amor y esa alegría a la sociedad. El día de hoy quisimos compartir con ustedes el trabajo que se ha desarrollado en la sección de educación especial del Instituto Pedagógico Nacional, un espacio físico y pedagógico de formación para las personas en situación de discapacidad, donde los niños y jóvenes tienen la oportunidad de formarse y de participar en diferentes actividades que ayuden a su proceso, relacionándose con sus familias y con la sociedad a la que se integra. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagógica.edu.com. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.